muy bien son las 7 y 33 vamos saliendo al terreno en los quemados y ahí vamos a analizar algo muy importante muchas veces decimos si calderón yo quiero hacer un apartamento porque quiero rentar y atrás de la renta lo que pero recibí el dinero pero también la gente puede venir atrás de locales comerciales y los locales como se funcionan cuando la densidad residencial está por encima del 90 por ciento vamos a un ejercicio aquí por ejemplo fíjense cuando yo voy en la vía y veo que todo es residencial apartamento 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 los locales comerciales inician cuando la necesidad habitacional se termina ojo allí lo voy a repetir el local comercial inicia cuando la densidad residencial termina decía un buen mentor busquen lo muy interesante el que se llama cesar vals maestro que la necesidad del lujo comienza cuando se termina la necesidad me doy entender hay una secuencia que detona cierto tipo de nicho de mercado nuevo cuando nacemos trabajamos vivimos y vamos creciendo tenemos necesidades pero llega un punto que cuando ya no tengo necesidades cuando ya se termina mi necesidad comienza la necesidad del lujo y ahí donde comenzamos a poder viajar a otro sitio o pagamos más por lo mismo si no no cuenta porque ya lo mismo pasa en la parte comercial si en una calle todo es residencial es muy probable que el dinero que espero de la renta venga más por la locales comerciales que por lo mismo apartamento que si hago aquí una torre de apartamentos por ejemplo un apartamento aquí voy a competir con eso que está aquí y con lo que están allí y entonces ahí se van una caja de precios siempre y cuando yo mantenga el mismo nicho o en la misma configuración apartamento pero si me permitieran hoy ahora hay aquí hace en el medio de la densidad esencial un local comercial que se local comercial se vendía cuatro veces porque va a suplir las necesidades de este volumen de mil familias ojo allí cuando yo construyo un local una habitación de una de un apartamento con un baño lo que estoy consumiendo son 476 blogs y la habitación tiene tres por tres y una altura de tres pisos de 265 270 pero esos 436 blogs que es una habitación representan el 20% de un apartamento y es muy probable que con el 20% de un apartamento yo genere lo mismo si hago un local comercial o sea que el local comercial me va a salir cuatro veces más barato que lo que me sale un apartamento y me va a dar el mismo costo muy bien ya vamos llegando aquí al terreno de cesar y es importante ver la transición estamos más o menos según el mapa a cinco minutos del lugar y a cinco minutos de un radio más o menos importante que quizá esa ubicación de aquí donde aquí no estamos hacia allá esta clientela tiene trascendencia entonces yo necesito ver la densidad habitacional que hay en los en las aproximaciones del terreno que tanta gente vive para saber qué tipo de negocio de local necesito para poder colocar allí a veces me dice calderón pero en la aproximación es muy poca casa como ahora si hay pocas casas grandes y pequeñas entonces yo tengo que abrir muy bien el objetivo de la de discernir cuál es la necesidad cuando hay pocas casas uno dice de todas las casas cuál es la necesidad hoy más importante tenemos 20 necesidades que van después del tema esencial cuáles son qué es lo que más necesita porque si me enfoco en eso quizá no hago un local comercial que almacene elementos de ferretería que es mucho paso y siempre hago un pequeñito salón de belleza que es lo que hace falta me doy a entender entonces en el discernimiento no podemos darle a todos los locales comerciales la misma cantidad de metros cuadrados porque eso es dinero puro y crudo y espacios de los que estoy gastando tengo que darle al local comercial el tamaño de espacio que necesita ese negocio que ya definí que se necesite la zona para que esto funcione en esta vista de evaluación en función al mercado es un ejercicio para que ustedes mismos lo puedan hacer ellos dame cuenta sin que nadie me diga cuál es el camino más conveniente si me voy locales comerciales 100% si me voy apartamento o si lo hago mis ya sea que haga locales comerciales cuál es el tipo de local comercial que hoy procede ok en función al mercado que estoy viendo ya lo que no existe todavía que en esta zona de los quemados embonados como en cualquier zona de baní en puerto plata en sosúa en punta cana en santo domingo en san juan en barahona donde sea es un proceso de maduración yo estoy seguro que si muchos no tuvieron venido aquí a lo que más hace 10 años puesto no hubiera sido así ok entonces fíjense que mientras vamos llegando al terreno también van apareciendo otras estructuras como estas rojas que va tan importante aquí que van a cubrir otros mercados y tengo que tener en consideración para no crearme yo una gran competencia como que sin darme cuenta vamos a hacer el recorrido natural que hace un papá vamos a verlo los papás tienen que venir allá para acá porque ese es el colegio allí hay otros vamos a chequear pero este es el hombre mío es el liceo cuando yo comienzo a caminar vamos allá vamos a ver qué pasó aquí si yo analizo el colegio la la estructura yo puedo comenzar a definir formas colores o texturas y a poder igualarla porque lógicamente la con la forma de construcción el color verde las luces el tipo de cerámica cuando yo la voy transmitiendo a lo que va a pasar ya de lo que parece un hermano gemelo que como yo estoy en la libertad de yo puedo de fíjense aquí qué pasó aquí que me coge exactamente las mismas proporciones las mismas alturas del techo los mismos colores la misma tema verde las relaciones se iguala parece una extensión le transmito la confianza que haya y lo que pasa que lo que dicen bueno como ya están aquí en la tarde cojo los muchachos y lo dejo aquí que lo que va a pasar entonces ahora sí me gusta como un negocio me puede copiar muy difícil porque tienen que estar cerca del colegio número uno tienen que tener lo que estamos hablando y número tres todo lo que explique detrás entonces ahí ya sé el punto de partida si hay otro liceo que por ahí está ya de él a él no le voy a copiar la forma porque no tengo cerca no no es comparable no se puede imitizar de luego a copiar es el mercado que qué cosas qué clase no está dando el colegio del otro liceo que yo puedo aquí en la tarde no para resolver el tema de que los niños aprendan si aprende es para sobre que los papás puedan seguir trabajando que por eso que me va a pagar al principio porque todavía no lo ven en la planizar vamos a verlo aquí ya entrando a mi terreno vamos a tomar en consideración la altura cuando yo parque un carro frente al terreno lo que está pasando es que de aquí para abajo me está tapando todo lo perceptible entonces yo lo que necesito es que la escuela mía no la escuela de estructura no voy a la escuela se vea y voy a tratar de aquí en mi nivel si el presupuesto me da lo puedo hacer de subir el nivel de construcción de aquí a un metro cuando lo subo un metro el nivel del carro está por debajo que el primer piso de construcción y por eso mi estructura se ve si se ve la pueden comparar con el colegio en la forma en el color en la proporción y se da la confianza pero si no no lo percibo ya que voy a subir un metro si me da el presupuesto porque tu noción a lo que van pasado cosas que del metro hacia abajo tengo 200 metros cuadrados más que puedo utilizar en el siguiente negocio que por ahora no sabemos cuál lo haces puede ser que sea una extensión de la misma escuela o puede ser ok que sea una extensión del apartamento no lo voy a hacer todavía pero es un metraje que lo puedo usar también si subo el nivel de la escuela no tengo problemas de inundación y se da la privacidad que la privacidad mucha gente va a pasar a que vea hacia adentro ellos tuvieron que hacer un muro el colegio para que no puedan ver pero cuando yo subo el nivel y los niños están pisando aquí a este nivel de piso lo que pasa que aunque el brinque no van y así yo posee un salón abierto no se sienten de cerrado será la privacidad poco un límite psicológico y eso lo que quiero lograr tuyo que hizo un dice que comparaba la crianza de los niños en el campo y la que es el niño en la gana ciudad de apartamentos los niños en el campo como estaban abiertos desarrollaban la creatividad vivían experimentando cosas descubriendo cosas porque estaban abiertos los niños que estaban en la ciudad trancados cerraba un cuartico de 20 metros se quemaban pasaba el tiempo había niños que tenían mucho discernimiento y otro que no porque no experimentaron muchos niños van a encontrar su talento en experimentar muchas cosas en probar muchas cosas hay en cuenta que son bueno en fútbol o en la matemática pues el que no tiene espacio para experimentar se frustra porque lo que lo pueden hacer no le gusta y fracasa entonces necesito que el nivel de porque quiero fomentar eso en el tiempo y aparte para que se perciba más grandes son muchas cosas vamos para adentro dentro del ancho lo que decía hermano ahorita vamos a ver qué pasó aquí el nivel de la del terreno este nivel que está aquí está por debajo del nivel de la calle en mi probable germán y cuando llueve posiblemente se pasa el agua para acá entonces si decido no no elevar el primer piso completo decidió más en un piso necesito que mi nivel de suelo de 11 centímetros sobre el nivel de la calle o sea que si yo tira una línea imaginaria un nivel sería del punto central de la calle del centro de la calle 11 centímetros para arriba que sería igual a un calor o sea de aquí a ya que aquí va a corresponder aquí a 16 que sería un escalón ok y ese nivel lo tiro para allá al yo tirarlo para allá todo lo que esté por debajo de ahí se perdió pero tengo la adopción eso es importante la acera es muy importante si yo mido aquí porque si yo mido aquí de aquí a ya posiblemente va a haber más o menos como algunos 90 centímetros ok quizá menos 80 entonces qué pasa yo necesito el mismo tratamiento fíjense allí que tiene la acera de ellos del colegio es lo mismo nuevo que voy a poner aquí se tiene que ver tal cual porque es muy perceptible igualista y ese tratamiento de mampostería del piso si lo puedo llevar hacia adentro mucho mejor ok de manera que la acera que donde los niños se van a soltar y van a recibir pues tengan capacidad yo recibí es lo mismo que pasa en un cine en un cine germán la antesala del cine donde la gente está esperando en maga de climas cines porque se van a vaciar cinco salas y tomó lo mismo que pasa aquí entonces parte del espacio no tengo que para eso vamos vamos a ver lo que había aquí tiene que existir una separación de la pared del vecino con lo que nos vamos a separar nosotros si la estructura va a tener los pisos como mínimo un metro lo mismo va para aquel lado ok ahora una cosa es la separación estructural y otra cosa es el uso en el primer piso si yo aporto el tema y lo pongo sobre columna y viga yo puedo usar este espacio como aquel a lo que me refiero es que si voy a poner una columna va a comenzar un metro para acá no puedo picar aquí porque esta viga está está este muro tiene una fundación que llega hasta aquí yo no conozco ese muro pues cuando perfore tengo que tener una porque seguro aquí parte de la zapata quizás y quizás no no lo sabemos vamos a ver lo mismo pasará que iría atrás también entonces lo tomo en consideración eso si él es lo que vamos a hacer va a tener más niveles quizá el tamaño cambia en cuanto lo que tiene que ver con lindero lo otro es que ahora son las 10 y 23 ok si sólo 10 y 23 y yo me paro aquí germán este vamos a poner vamos a un ejercicio venga este es mi terreno el más esa que está ahí que eso que está ahí de la calle calle este la calle que está así verdad y este mi terreno y los carros están pasando por ahí si yo me paro aquí como tal lapicero hacia donde va la sombra aquí en la derecha bueno hacia su izquierda y hacia mi derecha o sea que ya yo sé que a la 10 todo lo que da el sol va a estar dando a la derecha yo lo puedo preparar aquí necesito de este lado el terreno 7 la calle poner aquí baños cocina escalera almacenes para que el sol le dé a ellos de este lado y aquí en esta área de la sombra para las aulas o para el apartamento que va hasta arriba porque la 10 me está matando pero si pongo el balcón de este lado cuando me vuelve un café me va a partir el sol en mitad si pongo la habitación de este lado cuando me dé el sol voy a gastar más aire acondicionado si pongo y pongo el baño de este lado va a tener muchísima humedad como está pasando ahora me voy a llenar de mojito y me va a dengue si pongo la cocina de la mucha humedad entonces tengo que poner las cosas humedad de lado y las áreas que se necesito que sea más fría en la tarde de este lado porque este es mi calle el celular está dando por ahí entonces un análisis básico de sol para que lo puedan ver eso es así pero antes no tomamos en consideración y ahí vamos entonces lo mismo que pasa vamos a otro ejercicio también manual el viento hermano supongamos esta hojita si la suerte de la calle ahora del terreno uno dice como viene el viento si la suelta ponte escoge a para que sople 1 2 y 3 donde cogió en ese sentido entonces que estoy diciendo que 7 la calle y el viento va en esta dirección con un hecho manual básico que eso cambia 20 grados después la tarde necesito que el viento entre las aulas por los lados y salga o sea que posiblemente voy a poder cerrar aquí normal allá para que no me dé el olor a cacao y voy a poder ser aquí por la privacidad pero en los lados puedo abrir para que el viento donde salga así los olores de la cocina salen así el área no necesitan porque respira porque los pero antes no pasaba eso tanto que pasaba que no sabíamos el viento cerrábamos aquí cerrábamos aquí y había un vaporón ahí que los niños se querían ir al colegio no querían estudiar no lo vimos entonces eso es algo muy normal para que uno mismo sin que nadie me diga ok el sol el viento la altura de suelo el concepto para todo el negocio en los linderos en la fachada el dinero papá papá y eso bajar un plan de construcción donde yo hago un plan de conducción o que ya yo sé con precisión que es lo que necesito y cuál es el mapa que debo seguir para que mi negocio funcione tengamos una casa en apartamento para poder venir mañana hagamos de miedo y dejemos trabajar y tenemos una prisión como de poluidas y ya pero no dice germán mire cualquiera de su negocio medio me lo pueden copiar porque hay una condición que depende de una necesidad primaria ahora aquí viene el discernimiento cuando un negocio se alimenta de otro negocio más grande eso se llama un concepto parásito un diávitos por ejemplo una vaca de la vaca la vaca y está consciente que viene este pajarito para encima como le llamo y la vaca en la garza le comienza a picar la pulga y ella lo deja porque a ella le conviene que la garza pique la garza se beneficia y la vaca también lo mismo pasa con él el tiburón verdad y el otro pezito que se le para aquí andan juntos ese es un concepto parásito así mismo pasa en un negocio cuando yo tomo una universidad o yo tomo un colegio grande y en la universidad al lado comienzo a resolver la necesidad de los estudiantes que no es sobre la universidad materiales papelería habitaciones mientras yo sea el que esté más cerca de la universidad mi negocio no depende de un mercado sino de una ubicación hay muchos de los pajaritos que no tan cerca de tabaca el que esté más cerca el que uno dice si yo soy el que está más cerca de ese colegio que está sonando ahí mi negocio debe de gravitar alrededor de necesidad de los niños cuáles son los problemas situaciones que tienen los niños que el negocio todavía no lo ha el correo todavía no lo ha puesto porque mientras yo sea el que esté cerca del colegio yo tengo un imán de élite que mientras el negocio de ahí yo voy a comer es lo mismo con la playa y la cerveza la gente compra la cerveza más cara en la playa mientras la playa de ahí el negocio funciona y el que esté más cerca de la playa que va a vender más entonces en los otros negocios me podían copiar porque yo puedo tener cualquier ubicación como yo acerco mala miel a las moscas para que mi negocio por distancia por la distancia sea negocio y así puedo monopolizar el tema a largo plazo entonces vamos enfocando en el nicho niño en los niños cuáles son los problemas situaciones que tienen los padres que quieren resolver con los niños uno dice vamos a ser recogido natural vamos a hablar de los niños que están en ese colegio que van a tener alrededor de 5 a quizá 14 años que es la edad donde está acompañamiento en los niños si aquí al lado del colegio en la tarde hubiera el mismo salón de belleza un salón para clase de inglés la gente la gente lo apuntaría si yo tuviera aquí un salón para clase de inglés el público de monado quiere que los niños aprendan inglés quiere puede ser si en las otras pueblos ya pasó y aquí va a pasar entonces yo digo será que inglés es un tema o será que las clases de computador otro tema o será que las clases de música es otro tema o será que aquí ayuda sala de tarea para un niño que están flojos en matemáticas o será que aquí el tema con los niños lo que necesitan es algún tipo de deporte de pensar o será o será o será y comienzo a analizar todas las áreas que los niños necesitan que el colegio que la vaca no está resolviendo y yo me pongo aquí y comienzo a comer vamos a por un ejercicio supongamos que nos vamos a lo más básico inglés un local comercial DT que me albergue 10 niños una hora de inglés ¿cuánto paga por una hora un niño de inglés? a Calderón al mes vamos a suponer que le estén cobrando 2 mil pesos por una hora ¿verdad? entonces yo digo 2 mil pesos por 10 serían cuánto 20 mil 20 mil pero por una hora y si yo no tuviera una hora si yo tuviera 10 horas porque yo va a martijueves pues entonces yo tengo 200 mil pesos porque simplemente a los padres le hacen más sentido que para que lo cuiden en la tarde lo saco del colegio y lo suelto en el inglés y yo sigo trabajando uno tiene un plan quiero hacer esto y espero lograr esto entonces ¿cuál fue ese plan? ¿qué es lo que usted me ha contado que piensan hacer ustedes y la familia? ustedes hermanos César, la niña yo le estaba dando ideas entonces ellos me estaban diciendo que querían aquí como dos dos locales para dos negocios para dos negocios entonces la hija mía lo que quiere lo que quiere es como poner un salón de manicure cabello usted sabe ese es uno de los negocios que ella quiere que poner el salón de belleza exactamente sí entonces arriba no sé el otro local que plan sería sí pero arriba yo no quiero que sea un apartamento para cuando yo venga un apartamento sí venir aquí quedarse usted me entiende ellos siempre están en Santiago aquí eso es como la percepción que otra cosa aparte del salón de belleza y del apartamento había empezado no no se hubiese dado más opción no hasta ahora otra vez ok pero luego como que quiere hacer los dos locales pero como que él lo quiere alquilar es para rentar algo así luego me dice es para rentar entonces hermano y uno dice ¿cómo se llama la niña su hijo Cori Lane Cori Lane entonces en el caso de Cori Lane ella quiere el salón de belleza porque le gusta la actividad del salón de belleza o porque ella quiere un negocio que le dé dinero exactamente ¿cuál de las dos? la última un negocio que le dé dinero eso es muy importante saberlo y en el caso de que el apartamento que van a tener cuando vengan es que van a venir a mudarse fijo o que van a ver una vez al año una vez al año vacaciones como siempre vacaciones ok ya tengo una idea de por dónde van aquí en ese sentido cuando uno se para frente al terreno hermano y lo ve cualquier idea que salga de uno como uno tiene el corazón puesto aquí se oye como bien ok pero lo importante es saber que hay mucho camino para lograr ese dinero para lograr ese objetivo que no es un salón de belleza o sea el salón de belleza vamos a decirlo así hermano el salón de belleza es el instrumento por donde la niña entiende que va a lograr encontrar el dinero ese es el camino que ella dice bueno Calderón yo tengo puedo hacer un salón de belleza me hace sentido a mí y yo siento que por aquí lo que vamos a ver ahora Germán y yo es como no nos enfocamos en el salón nos enfocamos en cómo llegar al dinero y quizá el camino es otra vía quizá el camino es por otro libro entonces lo que necesito de este camino nuevo es que sea un camino más fácil que ella pueda lograr tener dinero pero como que más fácil no necesariamente un instrumento salón puede ser que sí vamos a ver si no entonces con el tema del apartamento es más o menos lo mismo uno dice Calderón ellos quieren un apartamento porque dicen cuando vengo para acá quiero donde quedarme no quiero estar en casa pero al final ese apartamento se está usando Germán ¿qué tiempo al año? ahí está el detalle ¿qué tiempo de usar, hermano? vamos a decir una vez al año una vez al año o sea que el 91% del apartamento está vacío entonces lo que necesito es ver como yo lo voy a usar un 9% al año y va a estar un 91% vacío ¿cómo hacemos nosotros? para que el tiempo que esté vacío se convierta en ya construyo menos gano más exacto César como Corlein consiguen el dinero y consiguen vivir exacto entonces eso es un punto usted me hizo una pregunta que me gustó mucho ahorita ¿cuál fue la pregunta que usted me hizo? sobre Jorge Jair ¿qué fue lo que me dijo vamos a ver que si era conveniente que rellenáramos primero o si luego cuando Dios permita que se haga la construcción rellenamos eso me encanta esa calle que está ahí Germán es una calle que es así tenemos la calle aquí está la persona ok y aquí vamos a decir que están los carros exacto ¿qué pasa? en la acera en este tema de acera comienza el terreno y mi terreno llega de aquí hasta aquí que por lo que veo por profundidad tiene como 15 ¿verdad? vamos a suponer que tengamos 15 si yo en mi en el ancho del terreno voy a hacer un negocio y quiero sacar dinero yo necesito aprovechar los 200 metros que están en el primer nivel los 200 que están en el segundo porque si me construyo 200 metros aquí y 200 metros aquí aunque mi terreno tenga 200 yo estoy usando ¿cuánto? 400 pero que pasa si también aprovecho los 200 que están aquí abajo ¿cuánto? ¿cuánto hice? 600 entonces es una forma de yo ver que tanto dinero que tanto puedo aprovechar del terreno en función al bolsillo si ya yo sé que el terreno está un poquito por debajo del nivel lo que me está diciendo es que no voy a tener que construir el 100% por debajo sino que ya hay un 20% que se hundió y hay un 80% que me falta por completar entonces el tema es como este negocio que voy a poner aquí parte del negocio del salón de belleza por ejemplo parte del negocio de un liquor store parte del negocio tienen siempre un almacenaje entonces el almacenaje no necesita cero ventilación no necesita estar cómoda entonces puedo mandar el almacenaje para acá abajo y la botina para acá arriba y en un mismo piso en vez de poner un local pongo 4 porque el espacio de almacenaje lo estoy mandando un abajo entonces porque entonces no tengo un local de 200 no tengo un local de 400 conceptualmente no quiero decir que vayamos a eso es por donde yo veo la situación de donde yo puedo aprovechar la parte de abajo del suelo no siempre tenemos presupuesto para tanto eso es lo más normal pero si sé que este tejado lo voy a llevar por etapa comienzo a pensar en el proyecto por etapa comienzo a visualizarme en el futuro aunque hoy no tengamos ¿sabes qué pasaba antes? hermano antes nos decía Calderón que yo ya más tengo para hacer un piso yo no puedo hacer más y cogíamos el terreno como pasó ahí y ahí hicimos eso hasta ahí llegaron los mangos pero si de un principio cuando lo ofendió uno solamente hace lo que pueda y deja el ausimiento para seguir porque las cosas se van a mejorar hermano la situación de hace 10 años no es mi madre y ahora por ende no va a ser me va a seguir yo le voy a hacer una pregunta usted es el mal que el constructor que ya ha trabajado en esto ¿cuál es el problema de la construcción que usted siente que hace que el camino se ponga más difícil? o sea ¿por qué la niña o César fracasarían en un proyecto de construcción si no toman en cuenta que que es lo principal ¿cuál es una cosa los problemas situaciones las circunstancias que hacen que una construcción desde el principio comience a fallar? a la construcción no lo que se funda por ejemplo lo que se hace en el lugar de que viven no la construcción supongamos que ya definimos el mercado que ya sabemos el plan que se va a construir ya vamos a ver por donde vamos ¿qué es lo que me? bueno yo directamente en la construcción es lo que estamos haciendo organizándonos para que digo el bolsillo si, si su sistema ese es el objetivo alargue más ese es uno y que lo que se vaya a hacer sea preciso usted me entiende? la precisión usted sabe que a veces estamos haciendo una construcción y ponemos cualquier persona a trabajar porque tiene experiencia y no sabe y cuando ya usted es tarde ve la situación de que hay problema en la construcción una columna pequeña una viga estrecha ya usted sabe todas las situaciones que se pueden dar en una construcción ¿qué es lo peor que le ha pasado? lo peor que ha pasado en una construcción a usted a mí siempre pasa algo herman si exacto siempre sucede algo caldero una vez me pasó esto ¿qué fue eso que me superó? porque yo directamente no es que yo construyo casa si, si lo mismo es yo trabajo otro tipo de trabajo que se llama es la decoración de ustedes por fuera ahí yo tengo mucha experiencia porque esa es mi vida y luego que yo me he dedicado a pegar cerámica también es solo la experiencia mía son mayormente en aquel trabajo en el otro porque yo trato de que la cerámica aunque no sea perfecto pero siempre hay experiencia siempre hay experiencia siempre hay detalles hay una cosa muy importante que se van entonces me decía calderón aquí el problema viene por la precisión cuando no tenemos precisión cuando no hay un plan claro cuando no sabemos de dónde vamos cuando no hay una guía un mapa pues posiblemente perdemos la precisión y la precisión se da yo tenía controlado o presupuestado o precalculado todo lo que yo voy a necesitar durante hoy a los próximos seis meses cuando es así y esa información se puede bajar a un plano estructural se puede bajar a un plano arquitectónico yo por etapas veo que hoy en el cronograma de trabajo en la semana 1 vamos a trabajar la cimentación y en el plano de cimentación me está especificando cuál es el ancho la profundidad y el largo de la zapata de las columnas de las vigas y yo no me concentro en la obra completa me estoy concentrando especialmente en la cimentación y luego nos vamos los a uno los a dos y así vamos pero que es lo que pasaba antes Germán que usted lo dijo que muchos de nosotros por falta de experiencia comenzábamos a tomar decisiones en el terreno y tomamos decisiones improvisadas sin tener un plan sin tener una guía un mapa y lo más lógico es que uno se pierda Germán usted de aquí de Bonao usted alguna vez ha ido a a Pechonville en Haití no, no he ido a Haití si nos vamos usted y yo para Pechonville ¿sabe qué va a pasar? los dos nos vamos a perder no sabemos llegar no tenemos precisión cuál es el camino pero yo estoy seguro que si nos dan un mapa y nos dan una guía si nunca ha pedido llegamos sin perdón y sin gastar dinero pero si no vamos a estar dando vueltas a Pechonville eso es lo que pasa aquí pero también yo lo veo que en el tema de cuando yo necesito precisión para poder encontrar el dinero la precisión está antes que el proyecto arquitectónico o sea el plan estructural que vamos a hacer aquí la fórmula que vamos a hacer aquí es un resultado del diagnóstico y la estrategia que estamos analizando antes de comenzar a construir por ejemplo el plan de la niña y de César es hacer un salón de belleza porque sienten que a través de ahí van a conseguir el dinero pero quizás ella desde su experiencia que no es mucha no están tomando muchos vectores de prospección que son los que hacen que el plan funcione si no hay un diagnóstico claro si el diagnóstico confuso por más buena que sea la medicina el niño se va a morir o sea si el niño lo que tiene literalmente es asma y estamos diagnosticando por ejemplo un cáncer de páncreas por más buena que sea la medicina del asma no se va a alcanzar porque el cáncer entonces aquí lo que voy a analizar ahora en este espacio 200 metros que es tan viable o donde podemos meter la pata en el salón de belleza y lo que yo haría si no fuera así cuando yo voy a hacer un negocio el principal diagnóstico que voy a hacer es que tan monopolio es esa necesidad para mí por ejemplo vamos a irnos a otro negocio si hablamos del liquor store tarderos aquí hemos hablado a la gente hace mucho y estamos en esta ubicación Germán este es el tejeno de nosotros y vemos que desde el río que lo vamos a ver en el derón hasta allá el único liquor store es Germán ¿qué va a pasar aquí? o me pagan lo que cuesta la cerveza o aquí se acabó la fiesta ahora mismo y ahí el precio de la cerveza va para arriba lo mismo pasa en el salón de belleza si yo soy el único salón de belleza y copiame es muy difícil o me pagan lo que cuesta o van a ir a la boda o al bautizo o al tema desarreglado mientras más puedo monopolizar más logro el precio pero si la niña y César vienen y ponen un salón de belleza y la gente comienza a ver que le va yendo como que muy bien ese negocio es muy fácil de copiar entonces yo básicamente sin darme cuenta tengo 10 competencias que me creé por una idea porque es una idea que es muy mimetizable común entonces como yo hago un negocio que sea necesario pero que tenga una barrera muy difícil de trascender y ahí es donde yo blindo mi negocio y a través de la renta yo como hoy mañana y pasado le digo esto hermano ¿saben por qué? muchos arquitectos o constructores se pueden suitar aquí con Germán y Germán le dice bueno la niña lo que quiere es un salón de belleza y ellos ¿qué van a hacer? ¿el salón? vamos a hacer el salón porque lo que estoy buscando es yo qué tan rápido que solo el trabajo y ellos tienen su salón y yo como el dinero aunque después se explote y esa no debería de ser el camino aquí es como yo me despeino para explicarle a la niña ese hermano que no me gusta el salón por lo que estoy explicando cuando cuando en otros sectores yo atiendo una necesidad que es muy copiable el negocio de la renta me dura poco yo lo que necesito es construir los locales comerciales abajo y los apartamentos pero que con la renta el instrumento el edificio me dio se me pague solo y a mí me salga vamos a decir que gratis en el tiempo por la buena diagnóstico que lleva una fórmula logré el dinero me doy a entender así si me gusta entonces qué pasa uno dice Calderón pero que eso es muy intangible porque las situaciones van cambiando las ciudades los pueblos van cambiando se va sumando más gente y la competencia puede venir ok en un rublo o en otro como yo hago que el espacio de mi local comercial sea lo suficientemente mutable para que yo pueda cambiar de tema en el tiempo por ejemplo por ejemplo a veces tomábamos locales comerciales o los apartamentos le poníamos tantas divisiones que parecían un laberinto y estas estructuras como estructuras muy sólidas se ponían así porque antes se entendía que todas esas estructuras aguantaban peso y ahora quiero cambiar de salón de belleza a un dirín y no puedo porque ya como que tengo que tumbar y gastar como algún espacio que sea muy para múltiples usos para que en el tiempo yo sin tener que debatar la estructura me aplique me entendió hay algo que le va a ayudar mucho ya yo sé las respuestas pero para que me vayan entendiendo si yo le dije al hermano el hermano salón no pero por qué no calderón vamos a ver por qué no porque no puede ser porque yo no yo voy a coger estas calles usted que tiene que tiempo que tiene aquí ya hermano la vida entera donde conoce todo el mundo uno toma google map césar ustedes que están allá me voy a la niña y ponen google map ahora mismo y chequean en esta ubicación alrededor de google map cuántos salones de belleza hay hay unos cuantos verdad que sí hay uno aquí hay uno aquí y hay uno aquí y hay otro aquí y aparte de lo que ya hay cuánto espacio vacío uno dos tres cuatro hay que también me puedan copiar porque estoy en una vía buena a calderón posiblemente mañana si ven que nosotros nos va como que muy bien va a haber un tac 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 hay que hacerlo ya le abrió el camino entonces ya yo sé que por ahí quizá esa opción ese instrumento no me no me gusta no me gusta muy copiable cuando si fuera factible salón porque tiene que tener un sentido si cuando yo cojo una calle y mi terreno está aquí pero ya todo esto se estuviera lleno y el único terreno vacío que quedó soy yo pero ya todo se llenó ya tienen hoteles restaurantes casas ya no hay espacio vacío yo miro para un lado y si me copian donde me van a poner porque no hay espacio entonces ahí yo puedo monopolizar esta ubicación de por vida porque el que me vaya a copiar no van a tumbar un edificio para ponerme un salón de belleza aquí no lo van a hacer entonces yo me quedo yo monopolizando pero como la zona de aquí de Bonao en lo que está en proceso de desarrollo me van a anclar porque otra familia que se fue para Estados Unidos que están allá igual con César le dicen pero van que yo puedo pagar eso yo puedo llamar a Calderón para que me haga lo mismo no me gusta entonces necesito que el dinero que vaya a gastar la niña y César autopague la financiación y me dé ese dinero César una utilidad por encima de un 6% a un 7% anual que es eso Calderón vamos a hablar un poquito de eso la inflación César que se acuerda que estamos en donde noviembre 2023 verdad ah Calderón pero ahora estamos en noviembre 2023 y en enero 2023 yo quizá con 100 mil pesos compraba algo vamos a llamarle un motor caro compraba pero cuando vamos a poner un poquito más supongamos que esto sea un millón con un millón yo podía sacar un apartamento o podía comenzar algo pero cuando me voy a 2023 pasó un año y ya con ese millón yo no puedo comprar lo mismo que yo compraba en enero ya necesito ahora un millón doscientos que fue lo que pasó y que el valor del dinero en el tiempo pues yo estaba pensando en que lo que voy a hacer me lo devaluó entonces ahora con un millón no vale vale menos y necesito más para comprar lo mismo pero que pasa si yo ojo aquí en esta parte herman esta es la parte importante si yo cuando estaba en enero no hubiera pensado mucho y el dinero líquido en efectivo lo hubiera bajado habló a una construcción de un apartamento ese apartamento hubiera pasado el tiempo y ahora el apartamento que cuesta un millón ahora cuesta un millón cuatrocientos la inflación fue a mi favor porque cogí el dinero lo bajé apartamento pero aquí tenía el millón me puse a pensar no le di mucha importancia porque no tengo necesidad dice César Valls un español el más durísimo él dice la necesidad del lujo inicia cuando termina la necesidad la necesidad el lujo o sea nosotros nacemos estamos necesitados herman estamos apurados llega un punto que herman como que le comenzó a ir más bien de la cuenta mucho trabajo bueno y hermano dice ya ya yo voy a cambiar de vehículo el mismo vehículo que me transportaba siempre ya lo voy a cambiar o ya voy a comprar apartamento uno más grande la necesidad del lujo termina cuando no hay necesidad entonces que pasa es lo mismo que pasa aquí no le ponemos mucho asunto a que vamos a hacer con este millón de pesos porque no tenemos necesidad tenemos necesidad de otras cosas y gastamos el dinero en viaje gastamos el dinero en carro en joya sin embargo ese dinero la sutil inflación que no la vemos nos lo va comiendo y ya no es un millón ya son 800 mientras tanto que aquí si hubiera construido el local comercial ya no es un millón ya son un millón 400 ya yo comienzo a ser libre esa libertad es lo que me da entonces que pasa me fui por otro lado pero quería mencionárselo yo necesito que la estructura que se vaya hacia aquí los locales comerciales que vayan hacia así la fórmula del concepto estructural me dé más dinero de lo que me da el banco el banco anual vamos a decir así anualmente el banco me ofrece un 2.3% por mi dinero muy poquito la inflación fácilmente me lo está comiendo un 4 el valor un 4 la inflación pero lo que yo voy a hacer salón de belleza la estructura que voy a explicar ahora me tiene que dar por lo menos el doble de lo que me da el banco yo perdería un 6 un 7 y en un caso excelente un 11 anual no importa el instrumento no importa el tipo de negocio lo que estoy viendo es el número porque con el número es que se sale la niña pues entonces van a ser como que libres entonces vamos enfocando en el objetivo el número para yo hacer un buen negocio aparte de tener una buena estrategia tengo que tratar de bajar el costo de construcción como yo bajo el costo de construcción Germán como lo bajo Calderón yo quiero que me salga más barato cuando yo tengo algo un plan tengo mucho desperdicio los desperdicios son gastos que me están aumentando el negocio como yo elimino los desperdicios como Germán te vas a un trabajo de cerámica y te dice me están pagando 200 mil pesos por poner esta cerámica como Germán se organiza para que el desperdicio sea mínimo y rinda más como organizándose con la medida S1 S1 la medida los cimientos venden en buena medida también para no irme a candel claro porque para mí ese desperdicio que el trabajo quede un poco rutinario difícil como uno le dice mal cuadrado claro esos son muchos factores que influyen vamos a hacer un ejercicio de desperdicio simple ok Germán yo le digo Germán en esta navidad 2023 vamos a invitar 200 personas 200 personas hermano cuántas libras de arroz tenemos que pedir comenzamos a calcular comenzamos a pensar pero cuántas normalmente como no sabemos por el miedo que va a pasar vamos a pedir más porque para que falte comida mejor que sobre y pedimos hay tal de gran desperdicio por no tener un plan no tener un cálculo como decía Germán aquí por no tener la medida exacta el miedo me lleva a pedir más pagué más transporte para que me cocinen para 100 gente tragué más mano de obra para que me cocinen más y después tengo que pagar para botar eso porque se dañó la comida la falta de precisión en la medida y la experiencia me da mal lo mismo pasa en la construcción vamos a hacer un local comercial como no sabemos la medida que va a llevar un salón de belleza mejor vamos a ponerle de más entonces cuando cogemos y al salón le ponemos medida de más cada metro cuadrado que yo estoy aumentando aquí es igual a dinero si no sé la cantidad la ergonometría que necesita en función a la proporción de ancho y profundidad un local comercial como un salón de belleza pues voy a poner de más y ese demás se va a convertir en más material en más mano de obra y en más metro cuadrado de logística tiempo, dinero y honorario que estoy pagando al calderón sin yo querer desperdicio total lo mismo pasa en la seguridad si no sé cuál es la cantidad de acero que necesita esta estructura para que se aguante el miedo mío o sea de las personas a que se va a caer me lleva a poner más ¿qué pasa con los niños cuando están recién nacidos? ¿cómo es uno? el miedo hay que darle mucha medicina hay que darle mucha comida porque se va a morir come, come, come y un tengo el niño come, come vaya a la India a ver si se mueven los niños el miedo la fórmula para yo eliminar el miedo es de que me acompañe alguien que ya haya pasado por ahí que me ayude a evitar tropezarme en las mismas piedras que él se tropezó eso me baja el miedo el niño se le va el miedo cuando camina junto con el papá no me voy a perder yo confío mucho entonces el miedo y la confianza son unos entonces cuando yo no tengo que leer con la cantidad de acero tengo más desperdicio porque pongo de más cuando tengo que leer con la columna también cuando tengo que leer con los cimientos que voy a poner aquí abajo también cuando tengo que leer con el negocio también 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 por eso salimos por la calle y vemos tantos negocios que quizás pudo ser cerrado porque porque tuvieron que cerrar porque la fórmula no la llevaron un plan la pusieron humanamente como a mí me han pasado con el corazón a veces muchos médicos yo tuve un médico muy famoso mi mamá salió victoriosa de un cáncer o sea lo superó y el médico que la atendió era muy famoso el doctor seguro muchos lo conocen y él también murió de cáncer sin embargo los médicos aunque sean unos genios en el cáncer cuando se van a tratar tienen que buscar a otro médico no después de estar yo mismo porque el corazón no le dejan el toma de decisiones y aquí es como yo tengo un acompañamiento un seguimiento de un tercero que me ayude a salirme de lo que creo y me ponga a pensar vamos entonces al punto antes de pasar la evaluación del tercero Calderón si no es un salón de belleza que es el más que puede ser como yo me doy cuenta el que hay una que dice el man que puede ser el man tiene 20 años viviendo aquí yo siempre miro los negocios por ejemplo que yo vaya a poner como uno dice como que no tengan pérdida por ejemplo bueno como yo no tomo me traigo de ahí un poco pero lo que es tiendas de gente tiendas de ropa que hay muchas también que ya eso uno lo está decombinando un poco otro tipo de negocios que no tengan pérdida que lo colmado siempre hay problemas que la luz que se le daña cualquier cualquier comestible ya tiene la pérdida aunque el negocio de colmado y cosas así siempre se ve que prospera aunque yo digo que para mí personalmente me gustaría un negocio que la pérdida sea breve uno dice me gusta me gusta el enfoque que no haya desperdicio si yo veo que en esta zona de bonao veo en otros pueblos ojo aquí esta parte importante es que en el tiempo hermano me estoy dando cuenta que muchos negocios están emprendiendo a través de las redes sociales que muchos nuevos niños que ya tienen 18 están emprendiendo haciendo canales de youtube y que ahí es un medio para ellos monetizar y hacer dinero y yo hago en mi espacio en el día más muerto no puedo traer los niños un espacio en la noche donde yo pueda venir a grabar a grabar una hora su contenido y a publicarlo estoy generando más dinero porque una necesidad que he embonado todavía y es muy difícil de copiar y como estoy cerca del colegio a lo que vienen a través de esto que son de los 16 a los 21 pues otro nicho entonces voy a coger mi espacio de local comercial y lo voy a subdividir no en metros cuadrados no en más grande sino en tiempo en la mañana atiendo a lo que pueden venir en la mañana en la tarde a los niños que pueden atar y en la noche a los más adultos 1, 2 y 3 el mismo espacio los chinos le dicen multiplicidad de espacio entonces ahora ahora logré que la niña consigan el dinero y con ese dinero entonces podemos hacer por etapa que se puede etapa significa bueno así mismo herman que vamos a agarrar este es el terreno tenemos dos pisos abajo lo que se puede hacer con el salón en el segundo piso quizá un posible salón para segundo pero que mientras tanto si el salón no se da hacemos un apartamento aquí si el apartamento no se da por tercer piso y mandamos el apartamento para acá arriba y aquí abajo sé que tengo esta disponibilidad para grabar 1, 2, 3, 4 Calderón no me da el dinero para hacer cuatro nada más me da el dinero para hacer dos niveles pues comienza con los dos niveles que son más precisos entonces este apartamento que va a ser de la niña para cuando yo venga como la más se va a usar Germán un 9% lo dejo de base el apartamento para poder que duerman ahí ¿quiénes van a dormir ahí? mientras no te van a ir ¿cómo ves Germán? sí, está claro ¿quiénes? si yo sé que no me pueden copiar porque tengo pues solo una gringa que es de inglés muy difícil llego la venga ven para abonado tú tienes apartamento tienes caja me le da la clase a los niños y ella me paga el apartamento solo haciendo ese cuente así sí me gusta sí, no, claro entonces ¿cómo esta gente aquí van a conseguir una gringa? no lo ven lo van a ver después pero mientras ellos me están copiando a la gringa ya yo voy por hacer un estudio de grabación que está 20 años más por encima de aquí para grabar los contenidos ya te vas distante ya yo voy muy lejos para que me copien pues yo estoy alimentándome del colegio mientras ese colegio de aquí aquí vamos a dinero así sí me gusta entonces bajé el nivel un niño como tal no me exige una terminación de construcción cara lo que me está exigiendo el conocimiento pero hay locales comerciales que sí me exigen una terminación cara para yo poder vender entonces tengo que gastar más y hacer un link de store porque tengo que gastarle más decoración y más cosas para que se venda aquí tengo que gastar menos y gano más bajo la terminación y subo pero tiene que ser un concepto bajado a un plan estructural a un plano arquitectónico que yo pueda ver lo que estamos hablando y aprovechar buena distribución porque tenemos poco de paso hay que rendirlo bien un concepto ya lo voy a explicar más para adelante pero lo que quiero es que tengamos el diagnóstico así sí me gusta no, no, no así sí no, no, no no, 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 no no, 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 no